Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Chuy. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene... ...es al invencible Exodia. ¡Ah, imposible! ¡Exodia, manifiéstate! Diminutos insectos contra enormes dinosaurios, Raptor tiene este juego ganado. No estaría tan seguro. Bien, Weevil. Considérate carne de dinosaurio. ¡Uy, Raptor, tira los naipes más fuertes de su baraja! ¡El terrible Rey Rex de dos cabezas! Creo que el juego ha terminado. ¡Vas!